La señora María Machado, no se vista que no va, usted no viene más para esta Asamblea como diputada en este periodo, que es en su casa, no vaya a armar berrinche aquí, en esta zona, porque esto es una institución seria, la Asamblea Nacional, se activa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 191. Bienvenido el señor diputado Ricardo Sánchez, ahora como principal. Cuando Silvia se fue, su suplente era Tania, Tania Díaz. Cuando se fue Héctor Navarro, su suplente era Niquita. Sí, hay un suplente, esto es sabio. Esto es sabio. Si los señores de la oposición tienen algo en contra, vayan, acudan a las instancias que les parezcan pertinentes. Pero no vayan ustedes a poner sobre la mesa su propia torpeza. No es culpa nuestra.